Si se viene a buscarme, yo te iré ahí con el suelo Y solo una voz temblando que me convirtió por dentro Lleva la voz del niño, asustada y tan de miedo El día de cada bordo, el día de hoy puede comunarme Toma dinero abogado, como siempre me alza a volver Me dice que no es remedio, que esta vida no me va Que vivir esta prisión, que me hace cargarlo y solo fue a mi piel El tiempo va a pasar, soy una vieja caja El tiempo va a pasar ¡Gracias por ver el video!